El domingo 13 de septiembre tendrá lugar la colecta Proterra Santa, la colecta destinada cada año a los cristianos de Oriente Medio. En este Terra Santa News os ofrecemos el mensaje de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, bajo el título Para revitalizar la memoria de nuestras raíces cristianas y el llamamiento del Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en vistas a esta cita tan especial. La entrevista a Fray Ransi Sidawi, ecónomo de la custodia y una reflexión sobre los comisarios de Tierra Santa, frayles franciscanos que hacen de puente entre los fieles de los cinco continentes y los cristianos que viven en la Tierra de Jesús. Este año, a causa de la pandemia del coronavirus, no fue posible realizar la colecta del Viernes Santo dedicada al sostenimiento de los cristianos que viven aquí en la Tierra de Jesús. Por este motivo, el Papa Francisco aceptó la propuesta de trasladar al 13 de septiembre este gesto de generosidad que concierne a toda la Iglesia. ¿Por qué el 13 de septiembre? Porque es el domingo más cercano a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que aquí en Jerusalén celebramos con particular solemnidad para recordar hasta qué punto llegó el amor del Hijo de Dios por nosotros, hasta dar la vida en la cruz por nuestra salvación, para reconciliarnos con el Padre y entre nosotros, para hacer nacer una nueva humanidad fundada en la solidaridad y en el amor. La cruz caracteriza y acompaña todavía hoy el camino de la pequeña comunidad cristiana que vive en Tierra Santa y en todo el Medio Oriente. Todavía hoy somos una pequeña comunidad que lleva la cruz en medio de situaciones de conflicto por un lado y de la indiferencia por el otro. Una pequeña comunidad que este año sufre todavía más porque a causa de la pandemia que golpeó al mundo entero faltan los peregrinos y el trabajo relacionado con ellos que a muchos cristianos les permite trabajar con dignidad y de dar de comer a la propia familia. Y a pesar de esto, nuestra pequeña comunidad cristiana sigue resistiendo, sigue siendo sal, levadura y luz evangélica en un contexto que tiene absoluta necesidad de este testimonio. La colecta en favor de la Tierra Santa es un pequeño gesto de solidaridad que toda la Iglesia está llamada a llevar a cabo para sostener a través de la custodia de Tierra Santa las comunidades cristianas que están en Tierra Santa y sienten sobre sus espaldas el peso y la gloria de la cruz de Jesús. Gracias a lo que ustedes cristianos de todo el mundo donan con generosidad, nosotros podremos continuar con nuestra misión de custodiar los lugares santos de la cristiandad, desde el Santo Sepulcro a la Basílica de la Natividad y los santuarios menos conocidos. Podremos sostener la acción pastoral de las parroquias que nos fueron confiadas. Podremos asegurar una educación de calidad a más de 10.000 estudiantes que frecuentan nuestras escuelas. Podremos ayudar a las familias jóvenes a encontrar una casa. Podremos asistir a los trabajadores migrantes cristianos para que se sientan como en casa, aunque estén lejos de su patria. Podremos acompañar a las poblaciones golpeadas por la guerra en Siria y a los refugiados dispersos en diferentes países en los que llevamos a cabo nuestra misión. Esto es lo que hicimos durante una historia que cuenta ya con 800 años, gracias a la ayuda de los cristianos de todo el mundo. Y esto es lo que deseamos seguir haciendo con la ayuda de cada uno de ustedes el próximo 13 de septiembre. Un gesto de solidaridad para ayudar a los santos lugares y a las necesidades de los hermanos de la Tierra de Jesús. Son palabras del Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, pocos días antes de la colecta Proterra Santa, la campaña de ofrendas que tiene lugar en toda la Iglesia del mundo, destinada a los cristianos de Oriente Medio. Normalmente es el Viernes Santo, pero este año, a causa de la situación provocada por la COVID, se ha trasladado al 13 de septiembre. Tuvimos que posponer el día de la colecta Proterra Santa promovida por Pablo VI y por todos los sucesivos pontífices, incluido el Papa Francisco. Hemos pensado que podríamos hacer esta colecta con más serenidad. Tal vez fuimos demasiado optimistas en el mes de septiembre. Poco después celebramos la dolorosa. Por ello, esta cercanía a la Cruz de Cristo nos parecía una fecha que después el Papa probó muy significativa porque nos recordaba, no obviamente al Viernes Santo, que sería el día en que tiene lugar normalmente la colecta, sino a la Cruz de Cristo, a su exaltación, al redescubrimiento de las reliquias de la Cruz de Cristo. Obviamente, no al Viernes Santo, que sería el día de la colecta, sino a la Cruz de Cristo. El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, que ha visitado en múltiples ocasiones Tierra Santa en los últimos años, no ha querido dejar de recordar la misión tan especial de los frailes franciscanos, comprometidos desde hace más de 800 años en la custodia de los santos lugares en nombre de la Iglesia Católica. Una contribución importante para el mantenimiento de los santuarios, pero también de muchas escuelas, parroquias, actividades sociales gestionadas por la custodia de Tierra Santa, llegan cada año gracias a la custodia. La Tierra Santa es santa, sobre todo porque Jesús caminó por aquí. Los franciscanos de la custodia de Tierra Santa son los que cuidan los lugares donde Jesús puso sus manos y sus pies. Todos debemos agradecérselo porque ellos no solo están allí, sino que son misioneros para con todos los que llegamos a los santos lugares y recibimos de los franciscanos su acogida. Recibimos de ellos la palabra que explica el misterio de Jesús en el lugar concreto donde Él vivió, donde Él estuvo. Sin duda, el llamamiento a donar se enmarca este año en una situación muy especial, con el mundo comprometido a enfrentarse a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el propio Cardenal Sandri señala como en una época en la que es difícil viajar pueden hacer una peregrinación de la generosidad. De este terrible flagelo no saldremos si no es con solidaridad. Por ello es importante la generosidad del pobre, el humilde, del rico, de todos, que dan lo que pueden para la supervivencia de los santos lugares de Jesús y, por tanto, para la presencia viva de Jesús que todos hemos podido vivir con nuestra peregrinación de la oración, del espíritu, de la invocación y de la generosidad para contribuir al apoyo de todos los santos lugares y a todas las necesidades de nuestros hermanos de la tierra de Jesús. Gracias, de la tierra santa y a todos los necesarios de nuestros hermanos de la tierra de Jesús. La custodia de la tierra santa fue fundada hace 800 años por San Francisco de Asís. Su objetivo era y es todavía custodiar y preservar los santos lugares donde Jesús, Hijo de Dios, se encarnó, vivió y cumplió los misterios de la salvación y la redención, los mismos lugares donde vivió su madre, la Virgen María. Desde hace 800 años y hasta el día de hoy, el trabajo de los frailes se ha extendido a todo Oriente Medio. Con humildad, con la pobreza y sencillez de los frailes, la solidaridad es a día de hoy uno de nuestros principales empeños, especialmente con los cristianos que viven en esta tierra. Una de las principales fuentes de financiación de la misión de la custodia de tierra santa es la jornada dedicada por el Papa a recoger las ofrendas procedentes de todas las iglesias católicas del mundo para que sean destinadas al servicio de tierra santa, colecta que conocemos como colecta del Viernes Santo. Debido a las difíciles condiciones que todo el mundo atraviesa este año, se decidió posponer esta colecta al domingo 13 de septiembre. Es la primera y más importante fuente de ayuda para los cristianos en esta tierra. La colecta se utiliza para las escuelas y para ayudar a los cristianos, creando oportunidades de trabajo y proporcionándoles una vivienda digna. De esta manera preservamos las piedras vivas y se ayuda a los cristianos locales a quedarse en esta tierra, a vivir su fe con valentía. Los frailes también trabajan para preservar los santos lugares en los que se encarnó Jesús y para permitir a todos los cristianos de todas partes del mundo venir a estos lugares a rezar y a reforzar su fe, a ser bendecidos por las piedras y la tierra que Jesucristo tocó. Espero que como Iglesia única, universal, unida y solidaria nos ayudemos mutuamente. Le pido a Dios que bendiga a todos los que aman y dan con alegría y paz. Gracias. Gracias. La primera definición de comisarios es esta. Son puentes, son embajadores entre Tierra Santa y las iglesias locales. Las iglesias en el mundo entero como puentes que vinculan a los cristianos de todas partes del mundo con la custodia de Tierra Santa. Y cristianos de todas partes del mundo con la custodia de Tierra Santa. Un servicio, la custodia de Tierra Santa que tiene orígenes antiquísimos. Los comisarios fueron instituidos en 1421 por el Papa Martín V. Mientras que en tiempos más recientes el Papa Pablo VI reconfirmó su papel. Actualmente hay 84 comisarios de Tierra Santa en 44 países. 101 frailes menores están comprometidos en este servicio. Cuatro son los grandes cometidos a los que están llamados los comisarios. El conocimiento de Tierra Santa y la invitación a la promoción creativa tanto de los lugares sagrados como de los dramas que habitan esta tierra. La necesidad de agentes de paz. La creación de iniciativas de oración y sensibilización por la paz. Y finalmente la continuación en el acompañamiento a la peregrinación y a la promoción de la colecta Pontificia Proterra Santa. Su trabajo se desarrolla en primer lugar y de manera concreta en la promoción del conocimiento de los santos lugares. Segundo, en la promoción de ayudas a la misión de Oriente Medio. La custodia de Tierra Santa se apoya en los comisarios en la promoción que hacen en todo el mundo tanto de los santuarios, las piedras de la memoria, como de las piedras vivas, los cristianos de Oriente Medio. En 2018 se reunían en Jerusalén todos los comisarios de Tierra Santa para el V Congreso Internacional con el lema con el lema pastoral de la peregrinación acogida memoria evangelización. De modo que los pueblos latinoamericanos sienten esto, vibran con esto, manifiestan su fe por medio de esta cercanía que les ha inaugurado Jesús. Los comisarios acompañamos esta realidad. Vivimos en pueblos de mucha fe, vivimos en pueblos que quieren manifestar su fe, que viven sencillamente su fe y que colaboran con toda la obra de la Tierra Santa. Mi responsabilidad principal es animar al comisariado para que pueda servir de conexión entre la custodia de Tierra Santa, los franciscanos de Filipinas y la iglesia local en particular con las diferentes diócesis. Por ello estamos trabajando intensamente para fortalecer la relación con los obispos, con las parroquias, promover las peregrinaciones y la colecta del Viernes Santo, pero sobre todo nos preocupamos por dar a conocer y amar Tierra Santa. De la presencia de los frailes aquí en Tierra Santa debemos tener presente que la misión continúa. La misión de Dios continúa en la acogida a la gente, en el acompañamiento para ser hermanos de todos en Tierra Santa. Y desde Tierra Santa este mensaje llega a todo el mundo y lo que Dios ha puesto a disposición para el futuro de la humanidad es muy positivo y da esperanza para el futuro, mucho más de lo que podemos ver hoy. Este año a causa de la pandemia la colecta ProTierra Santa se ha trasladado al 13 de septiembre, vigilia de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Las dificultades este año son muy especiales como en todo el mundo pero la caridad siempre prevalece sobre las dificultades, se basa en la esperanza, hace que estemos disponibles para ayudar, que sigamos invocando y confiando en la providencia, en el amor de las personas de todo el mundo, en el apoyo a esta misión que es muy importante. No hay peregrinos, los cristianos en el mundo no pueden venir a Tierra Santa pero las actividades continúan, la ayuda a los santuarios continúa, el apoyo a las comunidades continúa, por lo que las necesidades son las mismas pero las ayudas confiamos en que más allá de las dificultades sigan llegando ayudas. más de las ayudas confiamos que al di lado de las dificultades continúan a ser presentes. con la de las dificultades por todo el mundo, los firme CC por Antarctica Films Argentina